En la 74ª edición de los Globos de Oro a presentarse este domingo en la ciudad de Los Ángeles, en California, compiten en la categoría de Mejor Cinta de Animación, Cubo y las Dos Cuerdas Mágicas, Moana, La Vida de Calabacín y otras. Tatiana Riquelme nos trae un avance. Iniciamos nuestro recorrido con la cinta francesa La Vida de Calabacín, por Claudette Barras. Centrada en un niño de 10 años, apodado Calabacín y enviado a un orfanato tras la muerte de su madre. La historia narra cómo superará las dificultades y se integrará en ese nuevo ambiente, en medio de un pequeño grupo de niños maltratados como él, por la vida. Y el propio director de Cubo y las Dos Cuerdas Mágicas cuenta de qué se trata la cinta. En el antiguo Japón, Cubo es el hijo de un legendario samurái que vive con su madre en un pequeño pueblo costero. El joven se gana la vida con actuaciones callejeras, con su don de magia, dándole vida a sus figuras de origami. La trama se complica cuando tiene que luchar contra monstruos a los que vence con su instrumento mágico. A la competencia por el globo de oro, se suma Disney con Moana. Hace 2.000 años, en una isla en el Pacífico, la joven curiosa y aventurera Moana se une a Maui e iniciará un viaje a través del océano con el fin de encontrar una isla legendaria y salvar así su pueblo. Durante su emocionante aventura, los protagonistas se enfrentarán a criaturas marinas. La música de este filme corrió a cargo del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, autor de Hamilton, uno de los musicales más aclamados de Broadway. Improvisamos las letras, las voces, los ritmos, hasta encontrar dentro de este personaje lo que vive dentro de él. Disney apuesta por otra cinta animada, Zootopia, a quien la cantante colombiana Shakira le da voz a Gassel, convertida en la estrella pop de Zootopia. Y para que todo quede en casa, otra más de Disney. Se trata de la recién estrenada Sing, Ven y Canta, un koala lleno de optimismo que busca salvar su teatro. Y muy adaptada a los tiempos modernos, organiza un concurso de canto al que todos se apuntan. Hay un dinamismo que identifica los sueños de muchos, así como su pasión y optimismo por lograrlos, que ganen mejor. Habrá que esperar hasta el domingo para saber quién ganará la estatuilla. Ahora solo nos resta recordar que la idea de recrear la ilusión del movimiento con una serie de dibujos es más antigua que el nacimiento del cine. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.